Hola clípetes Hola clípetes Hola clípetes Hola clípetes Hoy tengo en mi caja de unboxing Hola clípetes Hoy tengo en la mesa del Clipsel Lab Hola clípetes Bienvenidos a una nueva edición de los desastres tecnológicos Hola Estoy aquí Hoy podemos ver ya la realidad Que es esta de aquí Esto solo es una pequeña muestra del legado de Steve Jobs Hoy tengo un gadget de super lujo en esta caja La Xbox One Justin Hi Vamos a por una de las comparativas más esperadas del momento Fight Hola a todos y bienvenidos a los premios tecnológicos más divertidos y simpáticos del panorama Gatcheteril Que llegan a vosotros de la mano de Eclipse Y grupo A de Selezone Esta es la tercera edición Y yo, Carolina Denia, vuestra tecnóloga favorita y de confianza Guiño guiño codazo Os voy a desvelar los mejores dispositivos del año Así que pillad algo de comida y bebida Que empezamos Si el primer año superamos una pandemia mundial Y en el segundo subieron el nivel Con un temporal de nieve histórico Un asalto al Capitolio de Estados Unidos Un volcán en erupción Y un bloqueo del comercio mundial El tercero no ha querido ser menos Y nos ha complicado la vida con una guerra Que ha disparado las alarmas a todos los niveles A este paso no sé yo si tendremos premios O planeta el año que viene Pero seamos optimistas Y volviendo a nuestros gadgets Este 2022 ha sido bastante locura Sin embargo, ahí hemos estado Aguantando el tipo todo el año Probando gadgets Para contaros siempre lo mejor y lo peor Para que tengáis toda la información de primera mano No de oídas Y podáis tomar vuestras propias decisiones Hoy lo mejor de todo lo que hemos probado Os lo resumimos en estos previos Y por supuesto no hay premios a los gadgets del año Sin regalos para todos los que nos estáis viendo Y ojo porque tenemos casi 40 Por eso debéis sintonizar las orejas Y enfocar los ojos Porque tenemos un buen puñado de dispositivos variados Para los diversos concursos Que vamos a tener durante la emisión ¿Cómo ganarlos? Os lo iremos contando a lo largo de estos premios Pero de momento Estad muy atentos al Twitter De Adeselezone Y a lo que pase aquí en el próximo rato Ah, y no os perdáis toda la información Que os dejamos en la descripción Pero no solo vosotros podéis ganar cosas Por supuesto Los mejores gadgets del año También se llevarán Reconocimientos, honores Y este trofeo Un brillante y codiciado bloque De material incognitoso Con certificación IP68 Capaz de preservar en su interior Un pequeño clipete Así que conectamos con la base secreta De Adeselezone Donde está Javi creo Para que nos dé el parte informativo ¿Estáis por ahí? Hola Carol Hola a todos ¿Cómo estáis? Bueno yo estoy ya preparado Que vamos a empezar con la entrega De los mejores productos y servicios del año Y aparte estamos también embalando Los más de 35 regalos Que vamos a sortear con todos vosotros Así que sin más dilación Aquí te estoy esperando Carolina Vamos con los premios Clipseta de Adeselezone 2022 Pues ya llega el momento Que todos estamos esperando Pero antes de empezar Con los premios Vamos a calentar el ambiente Empezando con el primer concurso Tenemos por aquí Un POCO F4 GT La primera incursión de la marca En el mundo de los móviles De videojuegos Que les ha salido redondo Y lo complementamos No con uno Sino con dos POCO M4 Pro Un móvil con cámara de 50 megapíxeles Y carga rápida Que es ideal para empezar a disfrutar El mundo smartphone Ya podéis ir a buscar La forma de ganar estos premios En la cuenta de Twitter de Adeselezone Y ojo Que hay que estar atentos A nuestro streaming Porque aquí podréis ir encontrando pistas Para conocer las respuestas ganadoras Suerte a todos La primera categoría es la de gadgets domóticos y movilidad Un grupo de dispositivos muy variados Que han peleado duro por hacerse un hueco En nuestras casas y garajes No siempre son fáciles de comparar Pero sí son divertidos de probar En domótica han destacado La Power Station Anker 757 Un sistema de batería portátil Con capacidad para alimentar o recargar muchos gadgets Cuando por ejemplo estamos de camping Pero también el comedero y bebedero inteligentes de Xiaomi Dos sistemas independientes Que nos facilitan la adecuada alimentación De nuestras mascotas Con control desde el móvil Y el ganador domótico es El Dreamme L10S Ultra Un completísimo sistema de aspiradora fregón a robot Con mopas giratorias Para mejorar la efectividad y autolimpieza De polvo y agua Sobre ruedas los finalistas son El Ford Mustang Mach-E GT Un 100% eléctrico Que combina la potencia GT de la leyenda Mustang Con un diseño sublisto para dar envidia También el Mazda CX-60 El primer subhíbrido enchufable de la marca japonesa Que renueva su catálogo Con un vehículo elegante e inteligente Por los cuatro costados Tenemos por otro lado el Audi Q4 e-tron El SUV de uno de los pioneros en electrificación Que nos engatusa con su virtual cockpit Y el Head-Up Display con realidad aumentada Y el ganador es el Volkswagen ID.Bus La esperada interpretación de la métrica furgo hippie De los 60 Ahora 100% eléctrica y repleta de tecnología De momento no existe versión camper Pero seguro que ya hay gente soñando con ello En movilidad personal tenemos la nueva generación De los patinetes eléctricos de Xiaomi El Mi Electric Scooter Essential Un modelo que destaca por su sencillez Y sobre todo por su precio También tenemos el mega patinete eléctrico You Win You Go 2XL Una curiosa versión con ruedas y tabla Mucho más grandes Para una conducción más sencilla y tranquila Pero también contamos con el New KQ i2 El modelo de patinete eléctrico Más equilibrado en autonomía y tiempo de carga Con unos acabados y conexión con el móvil Por encima de la media Y como ganadora la bicicleta A2 DC 300 Una elegante bici eléctrica con asistencia a la pedalada Y suspensión regulable Que combina su uso en ciudad y naturaleza sin problema Una solución completa para moverte donde quieras Y ahora es el momento de los gadgets personales Donde encontramos las gafas Ray-Ban Stories Las primeras gafas con cámara que realmente te puedes poner sin parecer un friki Son estilosas pero también polémicas por la privacidad Ya sabéis Por otro lado tenemos el Amazon Kindle Scribe El primer lector de libros electrónicos de la marca Que cuenta con la posibilidad de escribir o bocetar a mano Con su lápiz electrónico Y en los finalistas también tenemos el dron DJI Mini 3 Pro Que combina una importante mejora de calidad de vídeo 4K Con los sensores antichoque en un dron compacto y ultraligero Y como ganador tenemos algo muy muy geek Muy retro geek diría yo La Atari 2600 de Lego Una versión de la mética consola de los 80 Que nos sirve para celebrar los 90 años de Lego Fabricando ladrillos de colores Y haciendo felices a pequeños y a grandes Para estar siempre conectado con nuestro mundo digital El Redmi Note 11 S5G que vamos a regalar Es una gran elección Especialmente porque con su 5G tendrás la conectividad más rápida posible Este móvil os está esperando en el Twitter de Ades Lezaun Es el turno de la categoría más audiovisual Los dispositivos de imagen y sonido Los gadgets que nos permiten estimular nuestros ojos y oídos Con los mejores avances tecnológicos En televisores de alta gama están El BenQ Laser 4K Un sistema de proyección láser de corta distancia Que combina una gran potencia de luz Con un nivel de detalle sorprendente Y puede superar las 100 pulgadas Pero también tenemos La OLED EVO DLG Que estrena nuevos paneles OLED Para llevar hasta el extremo La experiencia de cine en casa Y ojo También videojuegos que busquen la máxima velocidad Y el ganador es el Samsung QN900B Neo QLED 8K El televisor que ofrece más de todo Más resolución Más colorido Más brillo Con un montón de tecnologías de mejora de imagen Y una conectividad superior Dentro de televisores de entrada Tenemos El Hisense MiniLED ULED 65U8HQ Vaya nombrecito Que encuentra su hueco Entre los grandes clásicos Con la tecnología ULED Y los paneles MiniLED Que dan excelentes resultados Los Samsung TV Crystal Como la serie de televisores Más equilibrada En términos de calidad Prestaciones y precio Junto con su archirrival Los LG 4K UHD Que también están nominados Y el ganador es El Xiaomi Fire TV Un sorprendente dispositivo Que nos ha enamorado este año No solo por su increíble precio Sino también por ser prácticamente El primero que apuesta Por Amazon Fire OS integrado En vez de Android TV En películas tenemos varios finalistas Thor Love and Thunder Una vuelta de tuerca a la saga Con un Thor desatado Más humor y más épica Llevando al extremo todo lo que toca Lightyear de Disney y Pixar Que puede que sea un poco complicada Para los peques Pero nos enseña que en el futuro Los sándwiches se comen de forma diferente Carne pan carne De Batman Una interesante nueva versión Profunda, intrigante y oscura Que sin duda Ha encontrado su lugar Dentro de la extensa filmografía Del héroe multimillonario Y nuestro ganador es Top Gun Maverick Por lograr no solo Un super éxito de taquilla Sino también por superar En todo Guión, escenas de acción Fotografía, etc A la primera entrega Y hacernos sentir Jóvenes de nuevo Vamos con el video Con las series donde encontramos Los anillos de poder Sin duda Es uno de los títulos más esperados Y con los que Prime Video Da un puñetazo en la mesa Pero en este caso También tenemos que destacar Periferal Una intrigante historia De radio virtual Que no os cuento más Que tenéis que verla Recién aterrizada Esta playlist La historia de los creadores De Spotify Recreada En una serie que combina Realidad y dramatización Con interesantes detalles Sobre la compañía Y otro finalista Es She-Hulk O Julka O como queráis llamarla Sin duda La serie más transgresora E irreverente Del panorama Que combina nuevos ingredientes Del universo Marvel Con originalidad Y el ganador es La Casa del Dragón La serie precuela De Juego de Tronos Mantiene el interés Por las intrigas Sucesorias En este caso Centrados En la casa De los Targaryens Sin perder Ese toque enigmático Del mundo De R.R. Martin En el apartado De altavoces El podio Tiene El Sonos Mini Sub El esperadísimo Altavo de graves Que complementa Uno de los mejores Sistemas de sonido Envolvente Y multihabitación Que hemos probado También tenemos El Xiaomi Mi Smart Una sutil Pero interesante Incursión de la marca En el mundo De los altavoces Inteligentes A un buen precio Por otro lado Por otro lado Tenemos el pequeño JBL Charge 5 Un altavoz portátil Resistente al agua Que se puede emparejar Con otro Para ampliar el sonido Y que ofrece 20 horas de música En cualquier lugar Y el ganador es Redoble de tambor El nuevo Echo 15 Con Fire TV Que realmente Es una actualización De la pantalla Altavoz De 15 pulgadas Con Alexa Integrado Que ahora Añade Fire TV Para completar La oferta De funciones Hasta el límite Y en sonido personal Es decir Auriculares Están los Huawei FreeBuds Pro La demostración práctica De que Huawei Sigue muy viva Ofreciendo lo mejor Allí donde compite Unos auriculares Con gran sonido Con cancelación de ruido Y elegante diseño También tenemos Los Bose QuietComfort 2 Sin duda Los más destacables Por ofrecer La mejor cancelación De ruido del mercado Además De una ecualización Optimizada Para cada oído Por supuesto No podían faltar Los Apple AirPods Pro 2 Con las diversas mejoras De esta segunda generación Como el procesador De audio O la mayor personalización Del sonido Y el ganador es Sony Con los W-H1000XM5 Y es que los japoneses Siguen demostrando Que son los que tienen La mejor combinación De sonido Diseño Y prestaciones Además En esta generación Estrena Un nuevo look Más elegante Para potenciar nuestro sistema audiovisual personal El siguiente concurso Va a regalar Un Honor Magic 4 Pro Y unos Honor Earpads 2 Lite Por un lado Un excelente móvil Con una pantalla sobresaliente Y un sistema de grabación de vídeo De nueva generación Y por otro lado Unos auriculares True Wireless Para poder disfrutar De música Y vídeos Sin líos de cables Venga Todos a por la info En Twitter Quien más y quien menos Necesita un ordenador En su vida De vez en cuando Porque una pantalla grande Y un teclado Pueden facilitar mucho El realizar Determinadas tareas Así que Vamos a empezar Por las mejores tabletas La Samsung Tab A8 Una de las referencias Más sólidas Y exitosas En el catálogo De Samsung Que ofrece garantía De fluidez Y conectividad También tenemos El Redmi Pad La primera tableta De la submarca De Xiaomi Que llega al mercado Con un excelente precio Y una pantalla Bastante baja Contamos también Con el Apple iPad Air M1 Que es tal vez La opción más sensata Dentro del lío Que ha montado Apple En su catálogo De tabletas Tiene el equilibrio Que le falta Al resto de su familia Y el ganador Es el Huawei MatePad 10 Una tableta sencilla Y ligera Pero que ofrece Todo lo imprescindible Y lo hace con gran calidad Un buen precio Y una pantalla De 9,7 pulgadas Que encaja a la perfección Entre las tabletas Y los portátiles Tenemos los convertibles Y este año Destacan El increíble Asus 10Book Fold OLED Un futurista equipo Que combina Una pantalla plegable De 17 pulgadas Que proporciona 6 modos de uso Diferentes Y el Lenovo Yoga 7i Un equipo Que parece un portátil Pero gira su pantalla Para ofrecer Hasta 3 formas De uso diferentes Y con un hardware Bien dimensionado Y el ganador Es el Microsoft Surface Pro 9 Probablemente El mejor exponente Del potencial De la familia Surface Tanto en potencia Como en diseño Y funcionalidades Para dominar El mundo Windows Sin esfuerzo En portátiles La pelea Ha sido más dura Y los contendientes Han sido El Huawei Mate X Pro Que estrena Un atractivo acabado En magnesio Manteniendo su extrema ligereza Y su gran oferta De funciones De uso Combinado con el móvil El Honor Magic Book En sus diferentes versiones Que ofrecen pantallas Con una imagen muy cuidada Un diseño sencillo Y una gran relación Calidad-precio Y tenemos también Como finalista Un clásico Como el Lenovo Thinkpack X1 Carbon Cuyo primer modelo Cumple 30 años Y no ha dejado de estar Entre los mejores Y más atractivos Portátiles del mundo Y el ganador Es el Asus Zenbook 14 Duo Un portátil diferente Para usuarios Que buscan Algo más Concretamente Potencia Y refrigeración Pero con una segunda Pantalla táctil En la base Que permite añadir Decenas de funciones Y utilidades nuevas Y terminamos la categoría Con los ordenadores Más grandes Los de sobremesa Con el HP All-in-One Envi 32 Que repite final Con su nuevo modelo Con un hardware actualizado Pero con un diseño Y funcionalidad Todo en uno Que nos sigue pareciendo genial También contamos con el Microsoft Studio 2 Plus Que es otro de esos All-in-One Que enamoran Nada más verlos Nos habría gustado más Si hubiesen añadido Un procesador más reciente Pero el resto Es impecable Como finalista También tenemos El Lenovo Ideacenter IO3 Que es otro de esos Ordenadores Que evolucionan su estilo Pero son inalterables En su rendimiento Y el ganador Es el Apple Mac Studio Ultra Con seguridad Un ordenador Que marca Un antes Y un después Para muchos Creadores de contenido Y que sorprende Con una potencia De máximo nivel En un tamaño Ultra compacto Eso sí Su precio No es tan compacto Pero es más barato Que un Mac Pro Tras todo este Batallón informático Llega otro concurso Y esta vez Uno de vosotros Se podrá llevar El nuevo reloj inteligente Amazfit GTS 4 Un smartwatch Pensado para deportistas Ya que registra Más de 150 Actividades diferentes Y con una colorida Pantalla AMOLED Pero también tenemos Un Osopoenco X2 Los mejores auriculares De la marca Si habéis estado Atentos al streaming Encontraréis La respuesta Fácilmente Strike 1 Este año Este año El mundo de los videojuegos Ha tenido mucho movimiento Si miramos a la portabilidad Pero también Con potente hardware gráfico Que marcará la tendencia De los próximos años Así que vamos con los finalistas En portátiles de gaming Que son El Asus ROG Strix G17 Que destaca por su colorido diseño Repleto de LEDs RGB Pero también por su rendimiento Combinado entre procesadores AMD Y gráficas Nvidia El MSI Titan GT77 Es una obra maestra De la refrigeración Con una parrilla trasera De LEDs RGB Capaz de enfrentarse A los chips más potentes Y calientes Del mundo gaming El HP Omen 17 Tampoco se queda lejos En potencia Para videojuegos Pero con un diseño Más sobrio Y anguloso Y el ganador Es el Lenovo Legend 7i Por estrenar Los procesadores Intel Core De décimo Segunda generación En un equipo muy multimedia Con una destacable pantalla Mini LED De 16 pulgadas En ordenadores de gaming De sobremesa Nos encontramos con El HP Omen 30L Que es uno de los equipos Más clásicos A la hora de configurar Un sistema de gaming Potente Y bien refrigerado También tenemos Otro clásico El Corsair One Que es uno de los sistemas Con más potencial De configuración Combinando En un volumen reducido Una refrigeración Y una iluminación Pro Y el ganador Es el Alienware Aurora R13 El popular fabricante De ordenadores de gaming Combina un diseño futurista Con unos componentes Y una refrigeración Top A un precio muy competitivo Claro Y las grandes sorpresas del año Llegan en las videoconsolas Que siguen sospechosamente La estela de esta Primero tenemos La Logitech G Cloud Una consola portátil Que promete ser Muy asequible Está co-desarrollada Con Xbox Y Nvidia Para juegos en la nube No se queda atrás La Razer Edge 5G Otra consola portátil Que sube la apuesta Volcando toda la experiencia De los controladores De Razer Y la potencia 5G De Qualcomm Y el ganador es La Steam Deck Básicamente por ser La única que ya está A la venta Y además cumplir Con todo lo que promete Basándose en juegos En streaming De la plataforma Steam Entre los videojuegos del año Hay de todo Y algunos todavía Por llegar Como God of War Ragnarok Que seguro Que estará a la altura De las expectativas Pero entre los finalistas Tenemos El regreso a Monkey Island No sin polémica Por sus peculiares gráficos Las aventuras del pirata Más famoso y añejo Vuelven para alegría De los más viejunos del lugar Deathloop Un first person shooter Con una atractiva trama De ciencia ficción Que mezcla asesinos Bucles temporales E infinidad de opciones Para cada jugador Y como finalista También tenemos Persona 5 Royal Que realmente salió En 2020 Para PS4 Pero este año Ha resurgido Con nuevo éxito Con su ampliación A otras plataformas Y el ganador Es el de Ring Porque juntando Una historia mitológica De R.R. Martin Y el desarrollo De Miyazaki Para una aventura de rol Y acción en mundo abierto Tipo Dark Souls Como no va a ganar Cosa diferente Es que consigan ganar Los jugadores Como periférico de gaming El ganador es La nueva NVIDIA GeForce RTX 4090 Que impulsa El realismo Y la fluidez De los videojuegos A niveles nunca vistos Y estrena La tecnología DLSS3 De reescalado Y suavizado De texturas Mediante Inteligencia artificial Si habéis estado atentos Al streaming Y habéis puesto atención A los ganadores Seguro que os será muy fácil Encontrar la respuesta Para poder ganar Ojo al dato Uno de estos Cinco auriculares Lenovo Legion H60 Para vivir los juegos Con mayor realismo Y otros cinco ratones Verticales Lenovo Go Para jugar horas y horas Sin cansarse Pero esto no es todo Porque subimos la apuesta Con Ojo, ojo, ojo Cinco tablets Lenovo Tab M10 Plus Para jugar, navegar O lo que queráis Id rápido al Twitter Día de Selezón Para poder averiguar La forma en la que podéis Conseguir uno de estos Quince gadgets Y llegamos a los gadgets Para creadores Todas aquellas herramientas Todas aquellas herramientas Para darle forma artística A todo aquello que nos rodea O algo parecido Y compartirlo con el mundo Entre las cámaras de altas prestaciones Tenemos la Fujifilm H2 Como la apuesta combinada Por el video 8K superestabilizado Y por la fotografía de máximo detalle Con un potente sensor de 40 megapíxeles Como finalista También tenemos la Panasonic Lumix GH6 Que trae un completísimo conjunto De formatos De grabación de vídeo profesional Ráfagas de hasta 300 fotos por segundo Y vídeo hasta 5,7K a 60 frames por segundo Y la ganadora es la Nikon Z9 Una cámara full frame Completamente de nueva generación Que combina potencia y velocidad Con vídeo 8K a 60 frames por segundo E increíbles ráfagas de 120 fotos por segundo Para congelar el instante preciso Entre las cámaras para aficionados Están la Canon EOS R7 Un modelo con montura R De nueva generación Con muchas prestaciones De las hermanas full frame Pero que reduce el sensor a un APS-C También tenemos como finalista La Sony ZV-1F Una compacta 100% enfocada A streamers, tiktokers y youtubers Que básicamente es una versión recortada Y con objetivo más angular De su exitosa ZV-1 Y no nos olvidamos de la Nikon Z30 La apuesta de Nikon para los videocreadores Que buscan una cámara de objetivos intercambiables Pero que rebaja el sensor a un APS-C Y la ganadora es la OM5 Una cámara que mantiene lo mejor de la antigua Olympus Actualizando allá donde es necesario Y ofreciendo un equilibrio perfecto Entre tamaño y herramientas creativas También hay novedades en las cámaras de acción La DJI Action 3 Ha logrado batir el récord de autonomía Y baja temperatura Con un diseño que combina Doble pantalla táctil Y anclajes magnéticos La Insta 360 One RS One Inch Ha sorprendido con un nuevo nivel de calidad En las cámaras de grabación envolvente Con un sensor más grande Y mejores ópticas Y la ganadora es la GoPro 11 Black Porque estrena un nuevo y versátil sensor De formato casi cuadrado Que manteniendo la excelente calidad de imagen de GoPro Permite adaptar la grabación En vertical u horizontal Y en equipo de streaming El ganador es el estudio de producción de audio Rodicaster Pro 2 Una segunda generación más compacta Pero más potente y polivalente Con mejoras de procesador de audio Y conexiones multidispositivo Y para disfrutar de la máxima creatividad Menudo regalazo Un Realme GT Neo 3D Edición especial Dragon Ball Una genial combinación de un clásico del anime Con uno de los móviles más frescos del año Pero además también hay por aquí Un Realme Pad Mini Una tableta equilibrada en tamaño y prestaciones Y unos Realme Buds Air 3 Unos auriculares inalámbricos Que ofrecen de lo mejor en sonido de la marca No digáis que no tenéis oportunidades De ganar algo en estos premios Porque estamos vaciando la caja En guardia No se dice así, ¿no? Eso no es en guardia ¡Oto! Los wearables cada vez son más cotidianos y completos Con una oferta de modelos creciente Y una clara orientación a cuidar nuestra salud Y cuantificar nuestra actividad deportiva Entre las mejores pulseras del año están La Huawei Band 4 Pro Una elección con un tamaño de pantalla Copiado por la competencia Que además son un complemento de moda muy cookie Como finalista también tenemos la Fitbit Search 5 La posiblemente más completa pulsera de actividad del momento Con un diseño futurista Una colorida pantalla Y un mini entrenador en tu muñeca Por último la Oppo Band Sport Una pulsera básica pero muy visual Con pantalla AMOLED Y medición de oxígeno en sangre Y la ganadora es la... Xiaomi Band 7 La imperturbable pulsera de actividad de Xiaomi Sigue siendo la mejor propuesta en relación calidad-precio Esta generación amplía el tamaño de pantalla Y añade nuevas funciones Y dentro de los relojes inteligentes Están el Apple Watch Ultra Un modelo muy esperado Con mucha más resistencia y batería Funciones de aventura Salud Y un sistema de emergencias muy avanzado También contamos en la final con el Samsung Watch 5 Pro Que integra el nuevo Wear OS 3 Con un diseño minimalista Pero resistente a todas las situaciones Y pensado para los deportistas más activos Y Xiaomi también tiene su reloj en la final El Xiaomi Watch S1 Active Que es el ejemplo de como la marca va subiendo de nivel También en wearables Un diseño deportivo con una pantalla generosa Y 12 días de autonomía Y el ganador es el... Huawei GT3 Pro Un impresionante reloj con un diseño atractivo y ultra resistente Que estrena sensor de temperatura y medición de buceo Y cuenta con la mayor autonomía de todos ¡Vale! 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 ¡Que queréis más regalos! Pues venga, vamos con ello Y lo hacemos a lo grande Con el reloj inteligente ganador al Wearable del año El Huawei Watch GT3 Pro Uno de los relojes más bonitos y con mejores acabados del panorama ¡Ah! Esperad, esperad, esperad Me dicen desde control central que no es un reloj Que son dos relojes Huawei Watch GT3 Pro ¡Guau! Así que el doble de posibilidades de ganar Por cierto, ya tenemos vídeo en YouTube Como de casi todos los previos y regalos porque ya sabéis, los mejores gadgets siempre en Clipset. Y tras este mensaje de autobombo os aviso de que la forma de ganarlo acaba de ser publicada en Twitter. ¡Mucha suerte! Bueno, 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 pues tenemos ahora un invitado muy especial, Fernando del Moral de La Manzana Mordida, que ya el año pasado nos acompañó en estos premios en nuestra granja de manzanas y que este año viene otra vez a contarnos cuáles han sido sus favoritos y el ganador en el entorno Apple. Bienvenido y muchísimas gracias por venir. Muchas gracias, Carol. Cuéntanos. Me alegro mucho de estar aquí otro año más. Y la verdad que ha sido un año curioso, ¿no? Porque es quizás un 2022 en el que me han sorprendido más productos que no esperaba que me sorprendieran y otros a lo mejor, pues sí que me han dejado un poquito más frío. ¿Y cuáles han sido los que más te han sorprendido? A ver. Pues, por ejemplo, los AirPods Pro 2, yo creo que eran unos auriculares que la gente estaba esperando que se renovaran y Apple los ha renovado, además incluyendo, por ejemplo, algunos controles por gestos, como lo de subir-bajar volumen, que, vamos, se echaba mucho en falta, ya tenemos. El Apple Watch Ultra, con ese nuevo diseño que le hacía falta al Watch, una mayor autonomía que también le hacía mucha falta al Watch. Es decir, se siente un reloj diferente por fin, después de ya un Series 5, que fue la última vez que vimos un rediseño en él. Y luego, otro producto que quizás, fíjate, ha sido el que más me ha gustado este año, es el MacBook Air M2. ¿Y ese tú crees que podríamos darlo como ganador? Sí. ¿Sí? ¿Sin duda? Sí, yo creo que sí, porque al final date cuenta que Apple este año ha sido quizás más conservadora que otros en cuanto a las evoluciones de una generación a otra con todos sus productos, pero en el caso del MacBook Air yo creo que ha hecho las renovaciones que quizás esperaban de él. Al final es el ordenador más popular de Apple en cuota de mercado. Sigue teniendo un precio asequible, ha tenido un rediseño que la gente pedía, porque ya estábamos bastante cansados del diseño anterior. Sí. Tiene la incorporación del chip M2 que mejora justo esos puntos donde podía mejorar un chip M1, que era una base fantástica, y luego tiene unos poquitos más de puertos, más personalizable, sobran motivos, vamos. Vamos, que nos lo pone muy difícil con este Air. Pues nada, oye, que muchísimas gracias por aportarnos tus favoritos de este año, que esperamos que el año que viene siga habiendo más novedades, que sean más notorias, y que a ver si el año que viene nos acompañas también y nos cuentas más cosillas de Apple. Encantado, Carolina. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Ahora es el turno de los Xiaomi fans, y para ellos especialmente tenemos dos gadgets que entran directamente al sorteo. Por un lado, el nuevo Xiaomi Smartband 7 Pro, la versión profesional y más grande de su aclamada pulsera de actividad, que ha ganado el premio a pulsera del año. Por otro lado, tenemos unos auriculares inalámbricos Xiaomi Redmi Buds 4, para poder disfrutar de tu música favorita, entre otras muchas cosas, durante horas y horas. Venga, todos a buscar en Twitter. Y llegamos a la categoría más peleada y más esperada, los móviles. Y cuidado, que este año está complicado de narices por la aparición de novedades inesperadas, pero también por la dificultad de innovar de las marcas más consolidadas. En móviles premium, los finalistas son el Apple iPhone 14 Pro Max, el móvil estrella de Cupertino, que este año trae mejoras con cuentagotas en el procesador y la cámara, pero eso no impide que siga siendo de los mejores y más deseados. En la final también tenemos el Huawei Mate XS 2, un plegable atractivo y bien pensado que apuesta por un formato de pantalla plegable hacia afuera completamente diferente y también por unas grandes cámaras marca de la casa. Y el ganador es el Samsung Galaxy Z Flip 4, el móvil plegable que marca la tendencia en tecnología y moda que es difícilmente mejorable. Bueno, junto con su hermano Fold 4, que apuesta por convertirse en un mini tablet de bolsillo. Y en móviles de alta gama tenemos el Samsung S22 Ultra, que ha demostrado que sabe adaptarse a los tiempos combinando los mejores avances fotográficos con lo mejor del know-how de Samsung y unos toques de innovación. También tenemos el iPhone 14 Pro, que ofrece básicamente lo mismo que el Max, incluyendo las mejoras de fotografía computacional, pero a un precio más ajustado. Y el ganador es el Oppo Reno 8 Pro, uno de los mejores exponentes de la marca, que combina un diseño ultra delgado con dos cámaras con resultados contundentes en foto y vídeo y un gran rendimiento a un precio irresistible. En los móviles de la zona intermedia destacan el reciente Pixel 7, que nos enamora con su fluidez y sus resultados fotográficos a un precio atractivo nunca visto antes en un Pixel. El Realme GT2 Pro es la segunda generación de uno de los grandes éxitos de Realme, y puede decirse que sigue la estela actualizando correctamente sus elementos principales. Y por último en los finalistas tenemos el Samsung Galaxy S22, que es el representante más modesto, pero tal vez el más adecuado para aquellos que buscan un móvil compacto sin renunciar a nada. Y el ganador es el Xiaomi 12 Pro, con seguridad el móvil más completo de la marca, con un sistema de triple cámara de 50 megapíxeles, el procesador más potente del mundo Android y la supercarga de 120 vatios. En el complicado segmento de mejor móvil calidad-precio, que ya sabéis que es muy difícil, tenemos el Nothing Phone 1, un móvil equilibrado hasta el más mínimo detalle, con un diseño único que usa transparencias y líneas de luz, y que quiere ser el iPhone de Android. Y el otro finalista es el Pixel 6a, la versión más básica de los Pixel, que mantiene la esencia de la fotografía computacional y del Android más puro. Y el ganador es el Honor 70, un móvil que ha sorprendido con un diseño curvado muy sugerente, un par de cámaras sobresalientes y una pantalla OLED de 120 Hz, a un precio más que interesante. Y como móvil fotográfico están seleccionados el Vivo X80 Pro, una de las grandes sorpresas del año, que combina un diseño prodigioso con objetivos 6, y un procesador de imagen dedicado V1 Plus para unos resultados muy llamativos. El Apple iPhone 14 Pro también está aquí, porque estrena sensor de 48 megapíxeles en su cámara principal, y añade el procesador de imagen Photonic Engine con unos resultados de máxima calidad. El Oppo Find X5 Pro también se ha hecho un hueco en la final, aprovechando la colaboración con Hasselblad, y el procesador de imagen dedicado Mary Silicon X, que ofrece unas fotos de colores naturales, incluso con poca luz. Y bueno, bueno, aquí tenemos dos ganadores. Por un lado, el Huawei P50 Pro, un smartphone que mantiene los excelentes resultados de sus predecesores en foto y vídeo, con el mejor zoom de periscopio y una fotografía nocturna de espectacular rendimiento. Y por el otro, el Pixel 7 Pro, que lo apuesta todo por su fotografía computacional, y una cámara Tele 5x con un excelente detalle para unas fotos sobresalientes en cualquier momento y situación. Y ahora es el turno de los móviles de gaming, y como finalistas tenemos el Red Magic 7, porque fue el primer móvil de gaming en usar el Snapdragon 8G en 1 y superar el millón de puntos Antutu, pero también por deslumbrar con una hipnótica carcasa transparente con luces LED. También tenemos el Poco GT F4, que es toda una sorpresa por llevar prestaciones de gaming de alto nivel a una gama de precios mucho más asequible, pero eso sí, sin renunciar a lo principal. Y como finalista no podemos olvidarnos del Asus ROG Phone 6, un auténtico monstruo con pantalla de 165 Hz, batería de 6000 mAh, 18 GB de memoria RAM y un sistema de refrigeración bestial. Y aquí el ganador es el Black Shark 5 Pro, por conseguir un equilibrio ganador entre potencia, precio, cámara de 108 megapíxeles, pantalla de 144 Hz y sus gastillos magnéticos. Sin olvidar la iluminación LED RGB. Y los candidatos a mejor móvil de diseño son el Oppo Find X5 Pro, que propone un ejercicio de imaginación repleto de curvas orgánicas que abrazan la pantalla y esconden las cámaras con un maravilloso acabado espejo negro. El Nathin Phone 1, sin duda uno de los diseños más llamativos del año, gracias a su trasera transparente y sus originales líneas de luz que se iluminan para formar glifos. Y el ganador es el Huawei P50 Pocket, un móvil que no solo se pliega en vertical, sino que también ofrece unos acabados de lujo firmados por diseñadores de moda y una pantalla exterior con un exclusivo diseño circular. Y como ya vamos finalizando, hemos reservado el concurso más potente no con uno, no con dos, sino con tres telefonazos que comparten ADN con los ganadores de los premios Clipset ADSL Zone a mejor móvil del año, especialmente su cámara con Nightography, para hacer fotos nítidas e increíbles con poca luz. Así pues, tres Samsung Galaxy S22 entran ahora mismo al concurso, para que tres afortunados seguidores lo ganéis. Pero si no lo ganas, que sepas que ahora mismo tienen una super promo y por la compra de un Samsung Galaxy S22 Series te llevas de regalo una Smart TV 4K. Una vez terminados los móviles, nos queda una última categoría, el premio especial Clipete al Gadget o Tecnología del Año. Y el ganador es el visor MetaQuest Pro. Vale que todavía no lo hemos podido probar y que el metaverso de Facebook está un poco flojo y vaya si usted a saber dónde acabará llegando. Pero sin duda, los visores VR abren las puertas de un futuro de mundos virtuales llenos de posibilidades. Aunque aquí también queremos destacar la inteligencia artificial Dalí, que este año ha demostrado todo lo que es capaz de hacer creando imágenes a partir de la nada con una gran exactitud. Pero no podemos dejar de recordar dos gadgets míticos que han cumplido 40 y 45 años respectivamente, el ZX Spectrum y la Atari 2600, de los que tendremos dos vídeos homenaje en el canal antes de que acabe el año. Bueno, a no ser que el año acabe con nosotros. Y no os olvidéis de que todavía podéis ganar alguno de los gadgets que hemos anunciado y que estamos regalando hasta el próximo domingo. Y hasta aquí la entrega de premios a los mejores gadgets de este 2022. Pero eso no significa que ya no queden más regalos, porque queda uno de lo más especial. Una Atari 2600 de Lego. Nuestro ganador al gadget personal del año irá a las manos de algún seguidor geek entusiasta de Lego que responda al concurso que os proponemos en Twitter. Pues bien, estos han sido los gadgets más destacables de este año 2022. Una selección organizada, más o menos, en aproximadamente 30 categorías centradas en su relación con nosotros en el día a día. Como suele decirse, puede que no estén todos los que son, pero son todos los que están. Es decir, que los ganadores y casi todos los finalistas han pasado por nuestras manos y podemos asegurar que son de una manera u otra una buena elección y por eso los hemos compartido con vosotros. Todos los que hemos montado esto os damos las gracias por estar al otro lado. Dadle like al vídeo y contadnos vuestros preferidos del año en los comentarios. Gracias por estar ahí y hasta el próximo videorama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!